Hola niños, habla la profe Caro, espero que hayan pasado un muy buen día y les voy a leer un librito. Se llama Manual de casas encantadas, espero que les guste. La autora es Mónica Carretero. Es un libro terroríficamente divertido y lleno de sorpresas con el que podrás visitar muchas casas encantadas, cada cual más peculiar. La señora Moac, cansada de vivir en la ciudad, decidió comenzar una nueva vida en un lugar más tranquilo, en el campo, junto al mar. Empezó a buscar una casa donde vivir. Miró por aquí y por allá. ¡Qué precios tan elevados! pensó. Estaba un poco desanimada cuando, de repente, mientras paseaba con su hijo, descubrió la inmobiliaria encantadora. Llamada así porque alquila casas encantadas. Querida, vinieron al lugar perfecto, dijo con entusiasmo la propietaria de la inmobiliaria. Las casas que les voy a mostrar son divinas y seguro que encontramos la que se adapta a su presupuesto. Les aseguro que son casas con mucho encanto. ¡Ay, no sé, no sé! Vivir en una casa encantada, dijo la señora Moac. No creo que sea muy apropiado, pero necesitamos algo bonito, tranquilo y económico. ¿Que no es apropiado? preguntó con gran estrépito la dueña de la inmobiliaria encantadora. Querida, estoy convencida de que son estas casas las que usted anda buscando, las que se van a adaptar a sus necesidades. Usted y su hijo nunca se sentirán solos. ¿Qué teme? ¿A los fantasmas? ¡Oh! Ni se le ocurra. Los fantasmas de estas casas son inofensivos, tienen una personalidad muy transparente. Le aseguro que son todos de plena confianza. Les daré una serie de recomendaciones para tener en cuenta y visitaremos algunas de las casas. Podrán verlas de arriba abajo, de un lado a otro. Podrán subir por allí y bajar por allá. Todo lo que necesitan para que cuando se decidan tengan la seguridad de que la casa elegida será su verdadero hogar. ¡Empecemos! ¿Qué es una casa encantada? Una casa encantada es simplemente una casa en la que viven fantasmas. Las casas encantadas por los generales tan cochambrosas y deshabitadas. A los fantasmas les encanta la soledad y durante los primeros días hacen lo imposible para que los futuros inquilinos salgan corriendo con un miedo infinito metido en el cuerpo. Huyen despavoridos, sin mirar atrás y no volverán jamás de los jamases. De ahí la famosa expresión de cuando nos vamos que alguien corre desequitado. Parece que ha visto un fantasma. Los fantasmas quieren vivir tranquilos, solos. Al fin y al cabo ellos estaban ahí antes, pero también hay casas encantadas, encantadoramente cuidadas. Bien porque están habitadas o porque sus fantasmas se encargan de tenerlas como los chorros de loros. Aquí vemos un ejemplo de armonía entre fantasmas e inquilinos. Tras un par de meses de sustos, desencuentros y gritos, la armonía venció el miedo, la buena convivencia al desastre. Solo 3 de cada 10 experiencias como estas resultan satisfactorias. Lugares comunes que pueden encontrar en todas las casas encantadas. Cuanto más sepan de ellas, más rápida será su adaptación y mejor informados estarán. Veamos. Uno. Espejos mentirosos. Dos. Objetos animados. Tres. Casas que se convierten en casas fantasmas. Las noches de luna llena. Cuatro. Ventanas rotas con visillos al viento. Cinco. Gente que corre despavorida por los alrededores. Seis. Timbres vocificantes. Vociferantes. Seis. Siete. Documentación sobre antiguos propietarios. Ocho. Puertas secretas, puertas cerradas con llave y candado. Puertas sospechosas, puertas y más puertas. Nueve. Ruidos inexplicables. Tipos de fantasmas. Pero lo que nunca falta, lo que jamás extrañarán en una casa encantada, son los fantasmas. En esta selección fotográfica pueden ver algunos. Uno. Fantasmas de sábana. Tres. Sombras fantasmales. Cuatro. Espectros de carne y hueso. Cinco. Espectro tipo holograma. Seis. Fantasmas de ventana. Ya sabemos que y a quien no podemos encontrar en una casa encantada. Ahora, querida señora Moac, y antes de empezar la visita de las casas, ¿serían capaces usted y su hijo de decirme cuántos fantasmas hay en este salón? Observen bien. Cuenten tranquilos. Y una vez resuelto este enigma, podemos empezar nuestras visitas. A ver quién puede ver los fantasmas y cuantos hay. Casa número uno. La mansión colorada. Es la primera casa que visitaremos. Situada en plena campiña inglesa. Y a dos días de viaje en carro de caballos de Londres. Estoy segura, señora Moac, de que les enamorará su jardín, sus ocho habitaciones, una cocina completamente equipada, el salón con tres chimeneas, la biblioteca con estanterías tipo pasadizo, se pasadizo secreto, el típico desván cerrado a cal y canto, el habitual sótano al que nunca bajas. Por si las moscas. Calefacción de carbón. Ah, y doce cuartos de baño. La mansión colorada era maravillosa. Un sueño. Pero ya, desde la primera noche, ni la señora Moac ni su hijo consiguieron pegar ojo. La cama, cualquier cama de cualquiera de las ocho habitaciones, les quedaba pequeña. Muy, muy pequeña. Decidieron que descansar y dormir de un tirón era sumamente importante para ellos, así que debían buscar otra casa. Llamaron a la dueña de la inmobiliaria encantadora y se pusieron en marcha. Villa Tarambana. Su colorido y originalidad las dejarán sin palabras. Es una casa alegre, divertida, quizás algo estrafalaria. Y aquí, los fantasmas tienen sus propias habitaciones. Y sí, sí, la señora Moac y su hijo se quedaron sin palabras, pero... ¿Por qué no podían parar de gritar? Escaleras que subían al piso y que bajaban al techo. Puertas que te adentraban al vacío. Pasillos interminables en los que avanzabas sin saber si tus pies estaban arriba o abajo, delante o detrás. Ni bien cruzabas el umbral de la puerta de Villa Tarambana. El vértigo y los mareos se adueñaban de tu cuerpo. ¿Para un rato de diversión? Bueno, pero vivir allí ni locos. Castillo de Canterflus. No me digan que nunca soñaron vivir en un castillo, preguntó la dueña de la inmobiliaria encantadora. Este es un ejemplo de castillo encantado habitado. Desde hace siglos, la familia mal encarada se encarga de su mantenimiento. Son gente entrañable. Pero miren, miren, 18 salones enormes con tapices y armaduras. Cinco torres con una ruica en lo alto, mazmorras, chimenea en todas las habitaciones. En la última reforma, por fin, incluimos un cuarto de baño. ¿Un solo cuarto de baño? Se preguntó la señora Moac. Resultó que daban más miedo los vivos que los fantasmas. El ama de llaves los miró mal desde que entraron. Cuando andaba, el mayordomo hacía sonar las cadenas que ataban una enorme bola a sus pies. Todas las comidas que le servían hablaban, movían los ojos o abrían y cerraban la boca. Mamá, prefiero una casa más pequeña, dijo el hijo de la señora Moac, mientras miraba de reojo a un besugo que no le quitaba ojo. Dejé para el final la casa que creo que les va a encantar a la perfección, querida señora Moac, dijo la propietaria de la inmobiliaria. Se trata de la casita del faro, junto al mar, en lo alto de una colina rodeada de árboles y flores. Tres habitaciones, salón con chimenea, cocina abierta al comedor, ventanales por todas partes, porches con vistas al atardecer, dos cuartos de baño y un fantasma pirata con su mamá. ¿Dos cuartos de baño? Eso es perfecto, pensó la señora Moac. Sí, cariño mío, este será nuestro hogar, dijo la señora Moac emocionada, pues sentía en su corazón que allí serían felices. ¡Mamá, mamá, mira! ¡La sombra de un pirata! ¡Ay, qué felices fueron la señora Moac y su hijo en la casita del faro! El fantasma pirata resultó de lo más encantador. Todos los días contaba historias increíbles y su mamá era lo más discreta, pues se trataba de un fantasma de sombra. Hacía unos pasteles tan ricos. La señora Moac y el pirata se llevaban muy bien, tanto que hasta llegaron a quedarse, a quererse. Pero eso es otra historia. Al final, qué buena idea fue ir a la inmobiliaria encantadora a buscar una casa donde vivir. Al fin y al cabo, hay fantasmas muy buenos. Puedes imprimir esta página y buscar el camino que lleva el hijo de la señora Moac a ver a su amigo fantasma. Buscar las siete diferencias entre las dos fotografías. Y hay una sopa de letras. Encuentra ocho palabras relacionadas con casas encantadas. Y colorín colorado, esta historia por hoy se ha terminado. Ok, mis chiquis, espero que la hayan disfrutado. Y hasta mañana.